Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. Hoy vamos a hablar sobre cómo crear una plantilla en Excel para aplicar la metodología de las 5 S. La plantilla que vamos a crear hoy será una herramienta valiosa para ayudar a implementar esta metodología en cualquier empresa o departamento. Con esta plantilla podrás llevar a cabo un registro de los procesos de clasificación, ordenamiento, limpieza, estandarización y disciplina en sus procesos diarios. Vamos a utilizar las funciones de Excel para crear una lista que nos permita ver los resultados de las 5 S de manera visual y fácil de entender. Además vamos a añadir una serie de fórmulas y validaciones para asegurarnos de la información que se introduce en la plantilla sea precisa y fiable. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas al canal, compartas y me ayudes con tu like. Mi nombre es Eric Ávila y comenzamos. Bueno, vamos a empezar. Aquí les traigo este nuevo tutorial. Vamos a elaborar esta plantilla de la metodología de las 5 S, donde evaluaremos cualquier departamento o área. Vamos a ver un ejemplo donde tenemos aquí, vamos a colocar el área que vamos a evaluar. Vamos a colocar un responsable y vamos a ver dependiendo las categorías una serie de preguntas que nos van a ayudar a medir un resultado para ver en qué nivel se encuentra dicha área. Y vamos a clasificar o determinar unos parámetros de resultados, desde muy malo, malo, medio, bueno, muy bueno. Esto a su vez nos va a dar una calificación. Por decir, aquí vamos a ponerle que es muy malo. Vamos a ponerle muy malo. Y dependiendo este nivel, tiene una proporción de calificación y a su vez del lado derecho tenemos lo que es una gráfica radial. Y cada categoría que vamos a hacer una serie de preguntas, la vamos a agregar con un conjunto de íconos donde vamos a colocar la palomita de en qué calificación consideramos aplicar cada una de estas preguntas. Y en automático generar el resultado por todo este proceso. Para crear este tipo de plantillas vamos a colocar la parte importante. Un título que en este caso va a ser lo que es el método de las 5 S. El área que vamos a evaluar vamos a colocar a dónde vamos a aplicar esta metodología. Y el responsable vamos a colocar su nombre. Después necesitamos colocar una serie de preguntas de acuerdo a la categoría de esta metodología. Este ejercicio va a ser con 4 preguntas. Y vamos a empezar con una categoría. En este caso vamos a decir que es la 1 que es clasificar. Necesitamos colocar los parámetros de la calificación. En este caso muy malo, malo, medio, bueno. Vamos a colocar los parámetros que aquí los tengo a un lado. Estos parámetros los vamos a copiar. Clic derecho, pegado especial, valores, transponer. Bueno, no se alcanzan a visualizar, pero vamos a utilizar lo que es la herramienta de combinar. Muy malo. Y combinamos cada una de las calificaciones. Vamos a darle formato. Listo, ¿no? En cada pregunta, aquí lo vamos a enumerar del 1 al 4. Vamos a borrar estas. Y vamos a dejar un espacio considerable solamente para que en esta celda se coloque lo que es una palomita. Ahora vamos a colocar en estos pequeños cuadros las palomitas. Bueno, seleccionamos todos los pequeños cuadros. Vamos a formato condicional. Y escogemos conjunto de iconos. Indicamos el de los tres símbolos sin círculo. Y de esta manera, en automático, al momento de colocar el número 1, en cualquier parte de los cuadros, nos va a aparecer la paloma. Vamos a borrar. Y de esta manera colocamos las palomas, ¿no? Y en caso de, para garantizar que no se vaya a ver el número, vamos a formato condicional a nuestra regla. Ahora, le vamos a editar y nada más vamos a dejar mostrar icono únicamente. Ahora vamos a agregar una función que nos dé una calificación dependiendo la proporción de los parámetros de muy malo a muy bueno. En este caso vamos a darle un valor, 1, 2, 3, 4, 5. Y esto va a ser los valores que le vamos a asignar, del 1 al 5. Bueno, vamos a combinar las cuatro filas. Una vez combinada, vamos a empezar a agregar nuestra función. Y vamos a utilizar una función que se llama suma producto. Seleccionamos de la E14 hasta la I17. Ponemos coma y vamos a agregar una matriz directamente en el argumento 2. Abrimos los corchetes y colocamos 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos el corchete. Del 1 al 5 me representa lo que es la primera fila. Lo vamos a copiar. Control-C. Y después del 5 vamos a colocar punto y coma. Eso significa que vamos a colocar los mismos valores, pero ahora de la fila número 2 o de la pregunta número 2. Vamos a colocar control-V, punto y coma. Colocamos la tercera fila. Control-V, punto y coma. Y por último la cuarta fila. Esto va a representar una pequeña matriz virtual, por así decirlo. Donde está representado del 1 al 5 por las 4 filas. Cerramos paréntesis. Vamos a ver, a quitarle el formato de porcentaje. Voy a disminuirlo para que vean. Y vean, me aparece el número 12. ¿Por qué me aparece el número 12? Me está sumando el 3, el 4, el 3 y el 2. Esto me da una sumatoria de 12. Pero como queremos sacarlo en porcentajes, necesitamos sacar un promedio. Entonces, esta suma de mis productos lo vamos a dividir entre 20. Porque 20 es la suma del máximo de calificación por las 4 preguntas. Tenemos punto 60, porcentaje. Y aquí es donde vamos a aumentar el tamaño. Vamos a dejarlo en un 22. Yo aquí le puse el color púrpura, pero ustedes pueden considerar cualquier otro color. Una vez que tenemos las palomas la calificación, esta sería nuestra primera categoría. Vamos por la tercera, la cuarta y la quinta. Entonces, cambiamos los nombres. Colocamos ordenar, limpiar, estandarizar y por último disciplina. De esta manera ya tengo cada categoría listas para capturar cualquier pregunta. Colocamos las palomas de acuerdo a los parámetros. Y de manera automática nos determina una calificación. Aquí abajo necesito empezar ahora a graficar y a sacar un promedio por las 5 categorías. Clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar, disciplina y un promedio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago una referencia a cada celda donde se encuentra el valor. Determino con la función promedio, cierro paréntesis y tengo lo que es la calificación por toda la metodología de las 5S. Pasemos a graficar. Vamos a seleccionar las 5 categorías. Vamos a colocar insertar. Y escogemos una gráfica radial de relleno. Si tienen duda de cómo hice esta gráfica radial, tengo aquí un tutorial donde les explico cómo llevar este tipo de gráficos. Y ahora los vamos aplicando a nuestra metodología, las 5S. Una vez que tenemos graficado, vamos a colocarlo del lado derecho. Le quitamos este título. Le quitamos los porcentajes. Y vamos a escogerle doble clic para abrir el formato de serie. Y aquí en el relleno vamos a escoger relleno de degrado. Aquí es donde ustedes van a considerar, de acuerdo a su plantilla, qué tipo de degrado. Vamos a escoger, aquí ya tengo terminados los colores. Entonces, las etiquetas las podemos poner en negritas y aumentarle su tamaño. Vamos a ver cómo va quedando de acuerdo al original. Aquí tenemos el original. Vamos a ver la plantilla. Aquí nada más colocamos las preguntas, hacemos las calificaciones y por último vamos a agregar una forma, un cuadro de texto. Donde este vamos a hacer una referencia hacia el promedio de la calificación, a las 6.46. Este lo vamos a centrar y aumentamos su tamaño. Y lo podemos colocar, ya sea en el centro, vamos a quitarle sin contorno y sin relleno. Ya sea que lo coloquen en medio de la gráfica radial o lo pongan aquí arriba. Insertamos un cuadro de texto y escribimos resultado. Este también le aumentamos el tamaño y listo. Tenemos nuestra plantilla con la metodología de las 5 S's. Y nada más para terminar podemos agregarle los nombres. Podemos combinar aquí la celda y escribimos clasificar Seyre. Seyre, Seyton, y así por cada uno de los diferentes. Y listo, tenemos lo que es nuestra plantilla. Copiamos las preguntas. Y tenemos la plantilla terminada. Espero que les haya gustado este nuevo tutorial. Donde aprendimos esta herramienta muy valiosa y poderosa para medir cualquier área. Y aplicar este tipo de metodologías. Y aplicar este tipo de metodologías. Con funciones. Y herramientas. Que nos brinda Excel. Déjenme en los comentarios que les pareció este nuevo tutorial. De mi parte sería todo. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.